Sin solución, fuiste tu culpa Buenas noches, bienvenidos ¿Y a usted, no la sabe? Yo sí, hombre A ver, a ver, sube la, sube la Cuando entra la tropa Buenas noches, bienvenidos a Tony Robina Y tú, qué bien que está ella cantando ¡Arriba, pangoria! Nuestra querida Alaska Pero bueno, vamos a comenzar Con ella La colombiana Alexa Caleña Ahí está preparada ¡Un, dos, tres, arriba! Con tu permiso, Tony Robira Pero la morena ¡Ay, ya tú sabes! Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Cuando camina ella baila con una pizca de amor Caderas de caramelo Caderas de caramelo, morena, diosa del sol ¿Cómo dice aquí en Tony Robira y tú? ¿Cómo dice aquí en Tony Robira y tú? ¡Vamos, mi Tony! Nos bailamos un merenguito, ¿cierto? Sí Con su madre me doy vida y yo me dejo mover Con mi morena bonita, la más preciosa mujer En el mundo entero, la más preciosa mujer En el mundo entero de sus pies Mi corazón se desvienta cuando veo a esa mujer ¡Cógelo, cógelo, a ver! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Como! ¡Uh! ¡Eh! ¡A gozar! ¡Vamos! Oye Jordi Que ya tú sabes, nos vamos a gozar ¡Arriba! Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Con su baile me doy vida y yo me dejo mover Con mi morena bonita, la más hermosa mujer Oye, mi Antonio, vamos a gozar ¡Y nos fuimos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Marcha! 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 ¡Aplausos para la caleña! ¡Opa! ¡Muchas gracias! Pero qué elegante que ha venido usted, pero qué pelo tan bonito Madre mía, es natural ese Bueno, yo me peiné Que tienes el otro para hablar, ese es para cantar Bueno, ya tú sabes Ya tú sabes que Cuando es una cosa, cuando es una cosa es otra, pero cuando no es Chana es la hermana y si no es Juana Entonces ya nos fuimos al aire, ¿no? Bueno ¿Le vas a poner rumba, Antonio, esta noche al programa? Hombre, en su programa no puede faltar la rumba Sobre todo muchas rumbas Hombre, en su programa siempre hay rumba Si no hay rumba, no es tu neuro directu Bueno, pues mira, te siento a la rubia peligrosa a tu lado Bueno, 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 sube la, sube la, sube la Sergio Soler, buenas noches Hola, buenas noches, Toni Vuelves de nuevo a la representación de artistas Estamos en ello, a venir cosas muy chulas y nada, ahí nos hemos animado otra vez Por eso te has levantado a bailar para ver si fichas a Alexa Galeida, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver si conseguimos ficharla, venga, venga Y mientras mira el fotógrafo Jordi Pino haciendo fotos ¿A quién has hecho foto? A todo, a todo, a todo Ahora mismo, hazme una Ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo Venga, ya está Ya está, ya está, arriba, súbela Tenemos a Toñito, un aplauso para él Buenas noches Soy Toñita ¿Cómo estás tú? Yo bien, pero estoy contenta de estar en el programa de mi tío Ay, si eres Toñita, si eres Toñita, no eres Y como dice mi tío Toni, hasta para morirse hay que estar contento ¡Que suba la música! ¡Viva Toñita! ¡Ponemos las cosas de Toñita! Bueno, la propuesta de esta noche es esta En esta noche de rumba y en esta noche de un poco de mezcla de todos los estilos ¿Te parece bien o no? Hombre, en su programa no puede faltar ningún estilo Ningún estilo Todos están aquí Pues yo quiero recordar un momento a ellos, a los que menos cortes Gitanos como tú Vaya, huelemos a gitano Estos gitanitos ahora tienen 14 añitos ya ¿Qué futuro les ves? Uy, les veo que tienen bastante futuro ¿Sí? Sí, y tanto Futuro como el gran Antonio A ver, Antonio Mire Antonio, Antoñito ¡Dale caña! Let's hear it Chao, chao, chao Gitanilla Chao, chao, chao ¡Vamos! ¡La waistlockman ¡Cira forina! ¡Cira forina! Chao, chao, chao Gitanitas Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gitanitas Chao, chao ¡Aire! ¡Cira forina! ¡Aire! ¡Cira forina! Chou, chao, chao ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! A él se le da mejor las mates. Además, el catalán, castellano, eso, bueno, pero las mates es más complicado. ¿Hay alguna diferencia en los gustos? Sí. ¿Sí? Sí, para todo, en general, para todo, para la comida. Es como los equipos del fútbol, yo soy del Madrid, el del Barça. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 Una canción de amor, cantándole a la vida voy porque cantando se vive mejor y todo cambia de color. Una canción de amor, cantándole a la vida voy porque cantando se vive mejor y todo cambia de color. La azul como el cielo, verde color de esperanza, aquí tiene a los gemelos, que te lo dice y te lo canta. La azul como el cielo, na, 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 aquí tiene a los gemelos, na, 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 na. Vive sin más, la vida es bella y nunca mires atrás, no vale la pena... Siempre pa'lante... 1, 2, 3... ¡y vamos con la rumba del gitano Antonio, ahora! ¡Vámonos! 1. Ustedes. Ustedes. ¡Achilipum! 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 A las tres de la mañana, me vinieron a buscar, y estando con mi gitana, me tuve que levantar. Un aplauso para Antonio, anda entra Antonio. Oye, ¿qué tal te llevas, Toñita, con ella, con Fabi? Bien, ¿qué pasa? ¿Te trata bien, Fabi? ¿Fabiola Galindo te trata bien? Un poquito. ¿A ratos? A ratos. ¿Solo a ratos? A ratos. Pero quiero, yo quiero saludar. Yo quiero saludar. Pero si tú no sabes saludar. ¿Tú me enseñas? Sí, yo te enseño. A ver, di hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ahora tienes que decir, espero que bien. Espero que bien. Ahora tienes que decir, me encanta estar en este programa. Tony, tío, Tony. Es que, el tío Tony. ¿Yo soy tu tío Tony? Sí. Pues luego hablaremos, Toñita. Arriba, no sé. No sé, acaso que me tengo que pagar algo por ser el tío. Sí o no. Hola, dispara una foto ahora mismo. Y una a la caleña, rápido. Cuba vibra en la ciudad de Barcelona hasta el 26 de este mes. Así bailan ellos. Hoy llega a Tony Rovira y tú el espectáculo Cuba vibra, que se representa este mes en el Teatro Apolo de Barcelona. Los bailarines de la compañía vienen acompañados por la directora y coreógrafa Liz Alonso, una de las máximas figuras de la danza en Cuba, reconocida internacionalmente por personajes como Michelle Obama o cadenas de televisión como la BBC. Así, Cuba vibra es un espectáculo de música y bailes de Cuba que va desde los años 50 hasta la actualidad, con una fusión de música de flamenco, jazz, rock, latín y jazz. Un placer conocerlos. ¡Gracias! 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 Cuarto aplauso para Cuba Vibra. Un momento, un momento, un momento, a ver qué tienes preparado. DJ Obigual. Venga, azúcar, azúcar, DJ Obigual. Azúcar, azúcar. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Hoy llega a Tony Rovira y tú, Dream of Orion, para presentarnos su último single, Soñar, que es una nueva reedición de su tema de más éxito. Es una canción fresca, sincera, emotiva, para hablarnos del amor y un componente espiritual inspirada en el Dream Pop. Recibamos con gran cariño a Dream of Orion. Estamos de registro con él, con Dream of Orion. ¿Bien dicho? Sí, muy bien, perfecto. Dream of Orion. ¿Tú eres francés y español a la vez? Franco-español. Franco-español. Qué bien, ¿no? Mis padres españoles, los dos, y yo nací en Toulouse, y bueno, vivo aquí en Perpiñá, aquí al lado. Bueno, ¿y qué decías que te parecía esto? Me encanta, esto es una locura, está buenísimo. Dices que no hay en Francia, ¿esto? No, debería intentar poner algo por ahí, porque está... No, hay programas dinámicos, con mucha alegría. Tanto no, no, el francés no suele tanto tener alegría, tanta alegría, así como el español. ¿Cómo sois? Como el catarán, no, no, para nada. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Más... Más reservado, más tímido, quizás. ¿Más tranquilos? Bueno, no sé si tranquilos, y más, digamos, un poquito a la hora de expresar los sentimientos, quizás no es como... no, no es como el ibérico. Bueno, cada uno es como es, pero esta noche nos vienes a presentar Soñar, que ya la habías grabado hace unos dos años, ¿no?, ese tema, que es el de más éxito tuyo. Sí. Y que de repente dices, lo reversiona de nuevo. Digamos, lo grabé, hicimos una versión con estribillo en inglés, medio inglés y, bueno, y español, y decidimos, pues, hacerla solo en español, y ahora lo estamos presentando, con un vídeo que hemos grabado en Mundaka, en País Vasco, con el equipo La Oreja de Van Gogh, Taom, y, bueno, con el mensaje que lleva la canción. Es un mensaje de amor y también, ¿no?, pensando en la espiritualidad, como hace en este programa, porque en este programa canta, baila, de eso y de otro, pero hay mensajes espirituales y de amor. Sí, yo, mi tema principal es música con carácter espiritual, es tratar de llevar todo el conocimiento que he adquirido estos últimos años de espiritualidad referente a lo que es el camino, el camino personal de una persona, ¿no?, que estamos aquí para, pues, seguir nuestros sueños y dar lo mejor cada día y luchar por ellos. Cada persona tiene un sueño, el sueño está relacionado en el corazón y tienes que escuchar tu corazón, seguir esa voz de niño que tienes en el interior y seguirlo, aunque no sea nada fácil día a día, pero nuestra misión, creo, de cada persona sobre la faz de la tierra es de seguir nuestros sueños y intentar luchar por ellos. No es fácil mantener el niño, ¿verdad?, despierto y a salvo. A salvo de… Ahí está, porque la sociedad hace que hay tanto peligro ahí fuera que ese niño, pues, la voz de ese niño se va callando, callando, callando y… pero sigue estando ahí, sigue estando ahí. Tú, en tus canciones, combinas bastantes estilos y también combinas de eso, ¿no?, diferentes idiomas. Sí, bueno, tengo canciones en francés, otras en español, en inglés, algunas en checo también, hemos grabado bastante ahí en República Checa, en Praga, hemos hecho bastantes festivales y trato de fusionar lo que es también sonidos como cantos gregorianos, que me gusta mucho. Hacemos bastante conciertos en catedrales, en sitios, lugares góticos, con esa energía que realmente envuelve y cuando terminamos un concierto la gente nos dice, pues, parece que estamos, pues, como con otra vibración, ¿no?, elevando. Pues, claro, porque cuando toca el espíritu, cuando te llega la luz, pues, no estás en el plano material, estás elevando, entonces eres mucho más ligero y puedes en ese momento sentir otras cosas que no sientes cuando estás demasiado en la materia. ¿Aquí qué tienes que ver? Pues, te he traído, yo he escrito Ryan y el misterio de la salamandra, la salamandra es el espíritu alquímico del fuego, de los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, la salamandra es el espíritu del fuego, que era el de Leonardo da Vinci, cuenta la historia de tres niños que van en un castillo en búsqueda de un pasaje secreto, y se van a encontrar con alquimistas y un alquimista les va, bueno, a contar un poquito un secreto, el secreto universal, que es, pues, esto, volver a su niño interior para poder realizar cosas en la vida, aunque sea siendo adulto, porque todos los adultos tenemos ese niño interior y esa voz nunca hay que callarla y luego, seguido cuando fue lo del COVID, escribir Ryan del misterio de Horus, que es la segunda parte, Horus es la divinidad de Egipcio, porque hay una relación entre los castillos de Francia, de Renacimiento y las pirámides de Egipcio con todas las catedrales góticas, y entonces estoy exponiendo un poquito esto en libros para juveniles, es de 9 a 12 años, y te he traído para ti Las aventuras de Ryan, está traducido en catalán, es un pequeñito cómic que resume el primer libro de Ryan del misterio de la salamandra, es en catalán, recién lo hemos tenido y, bueno, me hace un placer de dejártelo. Pues muchísimas gracias. De dejártelo. Y luego también tienes el CD. Sí, también tengo el CD, que, bueno, es un CD que hicimos con otras canciones, que se llama Regina, es en canciones en inglés y en francés también, y algunas en español, pues eso, Regina, con cantos que hace mi compañera, que son bastante elevados también, y, bueno, hemos hecho ya una gira con este disco y ahora estoy preparando otro trabajo con canciones solo en español. Bueno, pues luego también hace poco, bueno, ya hace un año casi, ¿no?, que había sacado la luz del sol. Sí, luz del sol, hicimos un vídeo aquí en Barcelona, en medio en Barcelona y medio en Francia, que, pues eso, el sol, ¿no?, que simboliza la luz, el amor y la vida, porque, bueno, es la fotosíntesis, sobre todo entonces luz del sol es esto, ahí está la luz del sol. Bueno, pues vamos al otro lado del cabaret, la parte del cabaret, en un momento, que me siguen a través de las redes sociales, que opiden, que no pare el ritmo, porque aquí combinamos, pues, la serenidad de un minuto que tenemos que tener para escuchar la voz interior, pero luego saltar y bailar de alegría, porque hemos encontrado al niño. Por supuesto. Esta música me invita al silencio, a ese silencio tan profundo que hay en el interior de nuestra alma. Esta música me reconforta con el yo. Ese yo que me hace fuerte, valiente, consecuente, y que me da la fuerza para poder caminar cada día y, en el fondo, enfrentarme a tantas cosas que la vida me propone. Porque la vida, día a día, te propone muchísimas cosas. Y hay que tener esa serenidad, este equilibrio, para encontrar la fuerza y luego poder caminar. Y una vez sabes el punto en que estás y lo rodeado de amor y de fuerza que tienes, entonces es cuando puedes saltar, bailar, cantar y disfrutar de algo tan importante como es la vida. Por eso, en este programa me encanta saltar, bailar, disfrutar de esos momentos tan importantes que la vida nos propone y que a veces, pues, dejamos pasar el tiempo y no lo aprovechamos. Por eso vamos a disfrutar una vez más con todo lo que pasa en este programa, que es una propuesta para que tú despiertes, para que despiertes tus emociones, tus sentimientos y vibres en la más alta vibración del amor. Por eso, una vez más, seguiremos disfrutando en este cabaret. ¿Sí o no? ¿Os parece bien o no? ¡Sí! ¡Con fuerza! ¡Sí o no! Va a sonar su música en el cabaret y entra. No os asustéis, que sois criaturas un poco a veces salvajes. ¡Un, dos, tres! Dreamoff, morio, que entra. ¡Tú eres fuerte, que estás fuerte! ¡Tú eres fuerte, tírate! ¡Ah, qué bueno! ¿No pensabas que hacías mucha gimnasia? ¡No, tanto no! ¡Ah, no! ¡Un circo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tú estás de circo, Toni! ¡A ver, sí! ¡Tú estás acostumbrado! ¡A ver, sí! ¡Tú eres hombre fuerte, sí o no! ¡Bueno, bueno, bueno! Un poquito, ¿eh? No tanto como tú, pero... ¡Mire, mire, mire cómo suena tu voz! ¡Ey! Es amor, es solo amor, dice. Love, only love. Love. ¡Tus conciertos deben ser una exaltación al amor, entonces! Total, amor y sueño, nada más. Y bienestar y felicidad y nada, buena onda. Buena onda, que es lo que hace falta, ¿no? Sí, totalmente, en día de hoy es lo más importante. Pero aquí en ese teatro, circo, cabareta y muy buena onda. ¡Ay, muy buenísima onda! Muy buenísima onda, ¿eh? Muy buenísima onda, ¿eh? Muy buenísima onda, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, levantaros a bailar con él! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vale, hola! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esta noche los cantores de Hispali también en este programa. ¡Súbela, súbela! ¡Los cantores de Hispali! ¡Súbela, música! ¡Qué to! ¡Abra, arriba! ¡Bajo, bajo, arriba! ¡Bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Cantar, cantar, amigo! ¡Ya está! ¡A la orilla dispare buen viejo! ¡La gana juega la suena en guitarra! ¡Tócala, tócala, tócala, baila la banda! ¡Qué alegre dona su tambor! ¡Corre que te chique al toro y hay que chara! ¡Loro, viva San Fermín! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! ¡Que cuando España se pone a bailar! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! ¡Corre! ¡Se forma la plenolita y en gana la fina mi felicidad! ¡Silencio! ¿Qué algo tienes que decirnos? Sí. Toñita. Tenemos, bueno, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría cantar una canción como, por ejemplo, la cucaracha? No, cantaremos luego, ¿eh? No, yo no la sé. ¿Cómo que no te la sabes? Y es facilísima. Mira, yo comienzo a cantar la primera parte y tú dices la segunda parte. Bueno. A ver, la cucaracha, la cucaracha. Segunda parte, segunda parte. ¡Que no! Es porque le falta, porque le falta una pata para andar. ¿Y por qué le falta la jata? Ah, no sé, así dice la canción. ¡Purecita! ¡Era lástima! Mejor yo voy a cantar mi rollo versión. A ver, la cucaracha, la cucaracha, ¿cómo le gusta cantar? Porque está en programa del Tony. Bueno, mi tío Tony. Bueno, ¿tengo que decir tío o tengo que decirle hola papi? ¡Ah, no, no, no! ¡Eso no! ¿Me pasas la mesada? ¡Ay, perdón! ¿La semanada? Sí, di que sí, di que sí. Bueno, a ver, como dice mi tío Tony. A ver. ¿Desde cuándo soy tu tío? Porque yo no me había enterado. Pero bueno. Lo que hace ahora no va a pagar. No, él sí va a pagar. Te va a dar tu semanada. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Al rato te controlo, ¿sí? Y quiero... Aunque nosotros estemos tristes, siempre lo más importante es la vida. ¡Qué suena la música! ¡Bravo! A ver cómo bailas. Con papi galindo. A ver cómo bailáis. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba! ¡Arriba a todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todos a bailar una milla! ¡Vámonos! ¡Hala, hala! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Hala, que la televisión es movimiento! ¡Abrimo! ¡Hola! ¡Esa guitarra! ¡Esa guitarra! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos! ¡Que voy con el jamón de Enrique Tomás! ¡Vosotros bailando! ¡Que yo me voy con el jamón! De venir. Mira, me han hablado... Tengo un chat de grupo con Blas Canto. Me ha dicho, te lo vas a pasar muy bien. ¿Ah, sí? Me ha dicho mi amigo Blas Canto. Así que, nada, pues tenía ganas de venir. Me voy a divertir, ¿no? ¡Claro! Él no me va a hacer nada malo, que le veo muy serio. Él sabe que tú solo buscas la luz. ¡Un ratito, mamá! ¡Se manchó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gitano canta para ti! ¡Bailala, bailala, bailala! ¡Bailala, bailala! ¡Bailala! ¡En la rumba de la Antonio que existe cantarán! ¡Bailala, bailala, bailala! ¡En la rumba de la Antonio que existe cantarán! Te canto esta rumbita, para que pueda bailar, meneando la cintura, para bailar sin parar, y un pasito para adelante, y un pasito para atrás, así baila mi morena, no baila sin parar. Baila la, baila la, baila la, en la rumba del Antonio que existe cantarán, baila la, baila la, baila la, en la rumba del Antonio que existe cantarán. ¡Bravo! Para eso, puedes sentarte maestro, dentro de un momento nos vas a cantar, pero... Bravo. ¿Podrás o tanto bailarlo? Sí, sí, está bien. ¿Estás preparado para que entremos en otro género de música después de la rumba? Sí, total. ¿En qué género entramos? Pues con soñar. Sí, sí, pero dentro de... Cuando tú quieras. No entiendes. No entiendes. Vale, pues... Mira, David Bustamante deja recuerdos como este en este programa y en sigue nos vamos con la canción de él. El programa es lo más divertido y lo más... Y das muchísimas oportunidades a gente que tiene muchísimo talento, que merece ser escuchada y que merece tener su espacio. Tú eres diferente, eres majo y eres innovador, tú eres la persona que tú lo creas, los demás vienen después, siempre haciendo lo que tú ya hiciste primero. Ya está, ya me lo ha dicho. Dentro del género pop rock, ahí está. ¡Soñar! ¡Un aplauso para él! ¡Dream of Orion! ¡Bravo! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Bravo! Conserv民 the Channel with a good recuerdo como este. Y yo, pues, la verdad es que siento una gran comunicación contigo y me he expresado tal como soy, y me ha sido un placer de verdad encontrarte, charlar contigo y ver este circo precioso... lo que no está de moda y encontrar a Cursaboya aquí que de repente le quiere un montón y no lo conocía así de entrada se hubiera podido sirvar hasta tus cantidades aquí todo va rápido, rápido como el viento Viva Alfonso una de las grandes bailarinas directora y coreógrafa de Cuba triunfando por todo el mundo en este programa un recuerdo como este fuerte aplauso para ella Liz, ¿de tiras o no? ¿te tiras tanto? bailando bailando yo tengo los míos llenando el vacío subiendo y bajando subiendo y bajando bailando bailando ¿eh? ¿es para adelante? ¿es para adelante? con tu foco de límica también toda la tortilla la cerveza y la tequila y tu boca con la mía ya no quiero más ya no quiero más ya no quiero más coge, coge bailarilla delante bien ola, ayúdala 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 ola 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 no quiero más no quiero más no quiero más no quiero más yo quiero estar contigo vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rota Con tremenda nota ¡Hola! ¡Pero un aplauso para vuestra maestra, ¿no? ¡Pero qué bien bailas! ¿Sí o no? ¿Qué bien bailas? Yo ya no bailo. ¿Cómo que no bailas? No, ellos bailan mucho mejor que yo. Ya yo no hago nada. Cuando se sabe, o como cantar, o cualquier actividad artística, ¿sólo un movimiento de esa persona, no? Me dejaste sin respiración. ¿Por qué? Porque me canso. Ellos son los que tienen 20 años, no yo. Señora Estrada, sí tiene 20 años y poco más. Bueno, pero es el cerebro pensante. ¿Y eso cansa? Lo que tiene que hacer. Sí, cansa. Hombre, el cerebro cansa mucho. Cansa mucho. Los pies también, pero el pensar no es baladí y el crear, ¿es verdad o no? Sí, mucho. Y además el cerebro nunca para. Exacto. Siempre está viendo cosas detrás de cada una de las que se están haciendo. Creando siempre. Creando siempre. Es lo importante. Mira, para ti, Juan Carlos Menzal, a ver. Para ella. Oye. Oye. Bailando. 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 Juego, chico, llenando y vacío, siente y bajando. Siente y bajando. Bailando. 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 ¡Arriba! Fuerte aplauso para ella. Ay, no sé. Qué bonita es la vida en el fondo, ¿no? Sí. A pesar de los problemas. Mira, él y él. Pueden disfrutar de ellos en el Teatro Apolo de la Ciudad de Barcelona hasta el 26. Viva Cuba, hay que ir allí. A ver, ¿qué pasa? Te doy la oportunidad de que nos demuestres cómo cantas, Toñita. Sí, yo canto precioso. Te voy a enseñar. ¿A mí? Púsica maestro. ¿A mí me vas a enseñar a cantar? Sí, sí, sí. Tú registra conmigo. No lo sabía. Bueno, vamos a ver. Me siento, vamos a verla, ¿no? A ver. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mil razones para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo. De cantártelas, mi amor. Vamos, Toñita. Me juraste la iría. No, no, no. Y hasta eso les curarías. Sí, señor. Y con el dado y con el sado, tan rosado y al rechado, a la virgencita de la voz. Pero yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Yo moraré. Yo sé que es así, pero tengo el seguro que soy más fuerte sin ti. ¡Que soy más fuerte sin ti! Decidí limpiar hasta el armario, regalar lo innecesario, empezando por tu amor. Que engañé esta lana por quererte y resulta que en el suerte que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme. Yo moraré. Dice que ahora sí que sabe amarme. Yo moraré. Te convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Yo la vi. Yo sé que es así, pero tengo el seguro que soy más fuerte sin ti. ¡Que soy más fuerte sin ti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ha pasado la prueba o no ha pasado la prueba? Yo pienso que sí. ¿Sí o no? Sí, aprobado. Usted está, bueno... Aprobo. Enamorada, contenta, feliz y... ¿Quiere cantarnos un poquito de un error? Claro que sí. Lo que pasa es que en la vida... Es un tema que publicó en Ecuador, ¿no? Sí. Es un tema que grabé hace un poco más de un año. Fue un error porque ¿cuántos no hemos cometido errores en nuestra vida? Muchos. ¿Y cuántos hemos aprendido? Muchos. A pesar que a veces somos inocentes y nos encontramos en ese error, pero salimos adelante, ¿verdad? Verdad. Y luego decimos, bueno, vencimos, somos ganadores y seguimos en la vida guerreando. Entonces, este tema fue un error. Significa que a veces tú cometiendo un error te puedes enmendar. Porque aprendes a no hacerlo o aprendes a reconocer que te equivocaste porque en la vida también, así como a veces te engañan, también tú te equivocas. Y a veces es necesario reconocer para poder crecer. Entonces fue un error que te ayudó a crecer. Es algo que yo no sé qué, que qué sé yo, pero espero que les guste. ¡Salsa y reguetón! Es una fusión. Fuera los errores, buscamos el niño entero, os podéis dar la mano, podéis hacer una canción. Claro que sí, claro que sí. A ver, un momento el videoclip tuyo, luz del sol. Luz del sol. Vámonos. Y tú me cantas. ¡Volveremos a encontrar! ¡Volveremos a encontrar! ¡Volveremos a encontrar! ¡Volveremos a encontrar! Fue un error. Alexa Caleña. A pesar de la inocencia fuimos todos pecadores y si bien algo aprendí fue hacer bien de mis errores. Aunque tengas mil amores, tú fuiste mi mayor error. Ay, que más no me arrepiento porque es parte del amor. Ya no te dedico canciones, ni te escribo poemas ya. Tampoco eres el tema aquel que mi mundo inspiraba. Y de eso que hubo algún día. Y de eso que hubo algún día, no queda nada. Nadie está nada. Nadie está nada. Nadie está nada. Nadie está nada. Ay, es que tú eres agua pasada. Esa que no mueve el molino. Fuiste una piedra en mis zapatos. Me quiso sacar del camino. Y te saqué de mi alma, de mi mente y de mi corazón. Ahora solo estás presente en esta canción, pa' que todo el mundo se entere. Como dice el viejo dicho, aquí ganamos las mujeres. Te deseo suerte, que te vayas bonito. Aquí no ha pasado nada, aquí todo está igualito. Ja, ja, ja. Hasta más rico. Ay, es que tú eres agua pasada. Esa que no mueve el molino. Fuiste una piedra en mis zapatos. Me quiso sacar del camino. Y te fuiste. Solo yo sabía en lo que te convertiste. Y yo mirando las vueltas que diste. Al final no entendí ese chiste. Ese chiste que hiciste. Fuiste, fuiste, fuiste. Solo yo sabía en lo que te convertiste. Yo mirando las vueltas que diste. Al final no entendí ese chiste. Ese chiste que hiciste. Ja, 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 ja. Fuimos todos pecadores. Y si bien algo aprendí. Fue a vivir de mis errores. Aunque tenga mil amores. Tú fuiste mi mayor error. Ay, que más no me arrepiento. Porque es parte del amor. Ya no te dedico canciones. Ni te escribo poemas ya. Tampoco eres el tema aquel. Que mi musa inspiraba. Y de eso que hubo algún día una bulla. No necesita nada. Ay, es que tú eres agua pasada. Esa que no mueve el molino. Fuiste una piedra en mis zapatos. Me quiso sacar del camino. Voy a gozar aquí en Tony Rubina. Ja, ja, ja. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vamos. Ey, 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 ey. Ja, 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 ja. Como la estamos pasando. Ese chiste que hiciste. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Muchas gracias, Toni, por su invitación. Gracias. Muchas gracias. Y a ver si podemos llevar este programa a Francia también. Ojalá, ojalá. Tú que has cantado por diferentes países de Europa, pues ya sabes. Acabamos todos bailando porque aquí se baila para despertar ese niño. De fiesta, claro. Un, dos, tres. Volveremos a vernos, Toñita. A ver a quién pichas. Venga, vamos a ir. Mira, vamos a ir. ¡Nascao Piche with Tony! ¡Vamos, vamos! ¡Nascao Pichas! 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 a la pregolina y en canela fina mi felicidad.